El cambio del teletrabajo se da también en las personas y más que nada la fuente o la columna vertebral es la confianza. Así que tanto empleado como empleador tienen que construir esta confianza para que los dos puedan disfrutar de los beneficios del teletrabajo, teletrabajo en relación de dependencia y también teletrabajo en relación freelance. ¡Gracias!